Hola, yo soy Miguel Rivera y bienvenidos al segundo video de este trabajo. Es el primer video de cómo teipear y hay muchos detalles que quiero que se acuerden en el futuro. Cuando yo haga videos, recuerden muy bien lo que les digo para que vayan aprendiendo, porque en todos los trabajos es diferente, cada trabajo depende del tamaño, es el material que uso. Y disfruten el video. Bueno, para teipear lo que tienen ustedes que saber primero, es que tiene uno que empezar abriendo los joints. No importa que aquí nos haya quedado bien cerradito, tenemos que abrirle. Cuando tú le pones malla o le pones tape, el material quede más grueso, tu capa quede más gruesa. Luego vamos a quitar todas las tronaditas que tenga. Cuando está muy cerrado, le vamos a abrir. Así irá. Ustedes no tengan miedo. De nada, amigo. Mira. Ustedes tienen que abrirle. Abrirle. Todo esto que está levantado. Vístenselo. La tira. Nos quedó bien cerrado, pero encima tenemos que abrirle. Así. Se ve más limpio un trabajo. Que le quites todo lo que se tronó, todo lo que se levantó, a que lo dejes nada más así. Vamos. Limpiado? Juble. 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 ¡Gracias! 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 Así es que por eso tengo muchas en esta ocasión como el AD es pequeño que nomás son dos hojas voy a usar esta clase de material de 5 minutos este se seca en 5 minutos o cuando ustedes usen un material caliente como este, fíjense el tamaño del trabajo porque si se van a tardar 5 minutos en mixear y echarlo les conviene pero si es un trabajo más grande no les conviene usarlo así que de este trabajo voy a usar este de 5 minutos este solamente lo quiero nada más para rellenar este se seca muy duro así es que no lo vas a poder lijar cuando ustedes ponen mesh van a tapear con material caliente vamos a mixearlo tengo dos botes uno es de agua limpia y uno es de agua sucia digo agua sucia porque ahí es donde voy a lavar mi herramienta nada más para rellenar este no necesita tanta presión porque el material no esta muy duro necesitamos que entre ahí las aberturas que tenemos las aberturas que tenemos y y y y y y y ¡Gracias! Esto nada más es rellenar, no voy a perfeccionar nada. Tengo suficiente material para hacer los clavos y el oro. Mira, así se hacen los clavos, muchachos. Sin material. No les deje nada, tráigaselo todo. Mira, así. Ya le eché nada más una rellenadita a todo, ¿verdad? Y miren cómo ya está el material. Mira. Aquí. Esto todavía entra ahí. Ya la segunda mano está como el mesh. Ahorita lo que importaba era nada más que este material entre. Bien, vamos a abrir esta. Voy a mezclar más o menos porque para este ocupamos más. usar agua limpia. Lo que quiero es que me dure los 20 minutos. No los 20 minutos, digamos, nada más este material. Sino junto con todo el material que vamos a revolver. El tiempo que ocupamos para acabar lo que vamos a hacer. Miren, vamos a mixear. Ya está casi mixeado. Ahorita lo que necesito es una espátula de estas. Esta es una espátula más dura que estas. Estas son muy comunes aquí. Esto se las voy a comparar con esta. Pero esta es un poco más dura. Vamos a echarle material. Mira, voy a echar material. Así. Mira, lo voy a limpiar todo, hasta la orilla. Lo que quiero es que se vea, se vea la línea del punter. Mira. Esta mano. Para eso se usa este espátula. Para que quede parejito. Ok. Entonces aquí, mira. Fíjense cómo está. ¿Si ven? Mira. Así lo echas de este lado. Ok, miren. Ya le echamos. Ahora le voy a aplanar nada más, mira. Aplanar de lado a lado. Mira. Cuando ustedes echen el material, el material ya se está secando. ¿Verdad? Así es que tienen que limpiar la orilla primero. Así. Mira. Así. ¿Verdad? Y ya. Ya queda una línea de chitame. Ok. Ahora le voy a echar un poquito más de este lado. Echa. De acuerdo. Digo, así. Lo Starbucks. ¿Eso es realmente interesante? ¿Eso es muy complicado? ¿Eso hay tiempo? Eso se va a bien. Ahora lo voy a planar, igual lo voy a limpiar de este lado, ahora si mueve el lado al lado. Ok, ahora ya está, miren, ahorita está más o menos, está casi plana, verdad, pero no lo es, nunca les va a quedar un cielo plano plano, ahora voy a usar una espátula más bonita para limpiarle, así es que, mira. Primero de un lado, y luego de otro. Esta clase de espátulas lo que hacen es, es moldearse a como hayas puesto el material, entonces esta lo que va a hacer, nada más va a hacer, seguir. Seguir lo que ya dejamos, para que se vea plano. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, para que se vea plano de este lado. Vamos a ponerlo aquí, esta está allá. y ahí está ya no más decoro la última para que quede más caliente mira ese corte ya sé para que quede para que quede bien cuadradito mira ahí está ok nos queda suficiente material para darle aquí al otro lado mira como no lo voy a dar aquí no lo voy a dar aquí pero lo voy a echar así hasta aquí y lo voy a aliciar así ahora le paso una espátula más blandita y ahí queda con este material que me quedó le puedo echar a los tornillos los tornillos que le echamos material caliente mira tenemos que esclatearlos así miren como le sale mira ok todos tenemos que hacerle así mira así y ahora si encima le puedo echar este miren este material todavía está está un poquito fresco no creo que hayan pasado los 20 minutos así es que voy a mixear el material aquí mismo lo voy a echar del mismo así no tengo que lavar esto ni tirar esto porque como les digo tenemos 20 minutos antes de que este material se empiece a secar a endurecer así es que vamos a mixear vamos a hacer los metales mira para hacer los metales vamos a hacerlos hasta ahí mira mira de ahí para allá ya casi está acabado pues lo más necesitamos así vamos dos planas Miren, de ahí para allá Miren, ya le eché el material Miren, no se ocupa Por aquí Hasta donde no le he echado Esta creo que es Aquí La plano Se le limpio La orilla Y ya Queda material Todavía de 20 minutos Como aquí Tiene material fresco En estos Cerritos Le voy a tener que Echar material para pegar este Así es que Así suavecito Le voy a A limpiar Mira Con este material Tengo que darle Una skin A todo Esta textura Que tenemos aquí Es lactam california Porque Allá hacen Esta clase de textura Este Para que nos quede Tenemos que machar Esta Con aquella Primero le hago Los detalles Así Salvan Salvan Los detalles Salvan Tap Esta edia